La mentira de gol es yo creo que en el país más importante para nosotros. Debe ser, de veras, hacer una realidad y guardar oportunidades. Mientras tengamos gente que no tiene los elementos necesarios de esperanza, siempre vamos a tener problemas. Desde inseguridad hasta lo que sea. Porque cuando se pierde esperanza se pierde todo. Y tenemos que proteger lo que es más sagrado para ahorita los mexicanos, que es empleo, empleo, empleo. Ese es el grito de esperanza, ya contemos años. No es la inseguridad, no es cierto. Es, quiero un trabajo digno para poder darle a mis hijos. Tenemos un gran país, tenemos un gran, un gran capacidad de los mexicanos. Los juárez tienen la mejor fuerza laboral del mundo, lo decimos con orgullo, los juareces. Lo dicen los japoneses, lo decimos, citando al gobernador, el rejudo, el señor gobernador. Pero además, somos un pueblo que está integrado por prácticamente todos los estados del país. Realmente, Juárez es una torre de maurita, donde confumimos casi 3 millones y medio de habitantes. Aunque no hay que diga que tenemos 1.400. El Paz, las Cruces, Vinton, Socorro, Juárez. Pero además, ¿quién lo da los pasos importantes para administrar nuestro país? Estamos puestos para trabajar con nuestras manos para un país y un mejor México. Tenemos gente como usted.